Viene, viene Borigua. Me escucho, me escucho. Yo sé si me escucho o no, pero... Ponte, a ver si me escucho. Ok, good. Vamos. Viene. ¿Qué pasa con este audífono? Ok, espérate, te enredo. Vamos. Escucha. Se escucha. Ahora sí, ahora sí. Estaban enredados los audífonos. The Coveted, Fabiwabi y Gabi Commentating. Me llamo Fabiwabi, pero muchas gracias Gabi. Está bien Fabiwabi. Jajaja. ¿Sabes cómo es eso? Aquí somos... Somos aquí el combate real. Estamos CBG. Contra Alpha. Contra... Brokers, el Brokers. Brokers. En vez de Factor CBG de Alpha. Factor CBG de... Alfa. ¿Belón qué? Bueno. Viene. Vamos aquí a Brokers contra Alpha. DG Alpha. Este... Mewtwo contra Toon Link. Eh... Toon Link has a disjoint disadvantage. Claramente ahí... Just... Trabajando downer. Pretty early, mano. También Brokers tenía un lead y... That completely... Got erased por eso. Yay. Eh... Alfa sabe cuándo tirar esos downers en ledge. Me cogí un friendly par de veces con eso y mata en cero. Tienen que tener cuidado cuando estén brincando de la leche así. Y buen ledge pressure de parte de Alpha literalmente. Poniendo la bomba arriba para que cubra el rollback de Brokers. Y Brokers como que ahora está... Está jugando más... Más... Más retraído. Porque Brokers sabemos que juega un Mewtwo más agresivo. Este... Ha sido lo usual pero... Pero está ahora campeando con Shadow Bow. Pero... Alfa lo está siguiendo porque... Turnlink es rapidito. Turnlink es bien rapidito. Le alcanza. Sí. Sí. Sí, Kondé shaking his head. Como que no, man. ¿Qué estás haciendo? Eh... Pero aquí tenemos... Aquí... Alfa eliminando ahora mismo aquí el juego. No voy a mentir a ti. Sí. Está manejando todo bien. Alfa... Brokers está siendo bien difícil salir del ledge. Alfa está cubriendo todas las opciones defensivas de... De Mewtwo. Que... No tiene... Super... Tiene... Tiene algunas... Opciones defensivas. Pero la mayoría es roleal, roleal. Y contra... Un swordy... Bueno, swordy entre comillas. Como Turnlink, pues... ¿En Kondé? No hay un... Gente, me toca... Me toca jugar ahora. Ya, che, man. Pero nada, vamos para encima. Vamos para encima. Tiene. Eh... Vas a comentar. Lo paso a Kondé. Fue un placer el combo. Brokers logra coger ese primer stock. Por fin. Pero está bastante abajo. Y con unos smashes de alfa lo termina. Men... Eso que dije es verdad. Quiero saber si es verdad o no. Que... 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 Que las opciones de Mewtwo defensivas son... Bastante weak. Y la mayoría es roleal ya. Si, son bastante weak. Basicamente es roleal. Try to find your way off. Roleal y... De ahí en cuando fair. Fair out of shield. Yeah. Eso suena pretty bad. Fair out of shield no funcionaba en Tratsunding. Pues es muy bajito. Ah... Porque te hace... Little midget. Muy bajito. Ok. Eso hace sentido. Pero nada. Ahora mismo... Alpha tiene un full stock lead. Trató de hacer un... Este... No sé si quería hacer jab block o lo que sea. Pero si... Es un poquito de struggle el disadvantage de Mewtwo contra... Contra... Contra Tunding. Contra Tunding. También... A veces como que la espada le... Lo estrofea los ataques. Si. Aunque... Tunding no se considera como que un swordy... Por mucho. Porque... Tiene una espada bien pequeña. Pero a Mewtwo todavía le afecta. Pues... Si a Mewtwo todavía le afecta. Exacto. El... Un disjoint es un disjoint. Ah... Y puro cast. Un poquito prematuro. Un poquito prematuro. Tratando de coger este stock con backer. Pero no pudo. Alpha hace un buen drift. Buen intento de disable. Pero... No voy a... Todavía. Uh... Ese clank. Mewtwo con bastante suerte. Si lo hubiera mandado off stage. Buen escape con el upper out of ledge. Y buen kill con el upper. Si. Oye. Last stack. Aunque Broca ha estado behind por mucho. O sea, Mewtwo tiene buen damage output. So... O sea, si consigue un hit limpio. O sea, tiene oportunidad. Ok. Wow. Y buen combito de parte de Broca haciendo este side via osmash. Bastante creativo. Fue todo risky, pues. Eso no... Si, pero hizo mucho por ciento de energy. Y... Pero... Ese OP va a ser bien. A mi a veces se me olvida para que lado manda eso. Es kinda weird. Creo que manda para la dirección que el link está mirando. Morrito. Ah, gracias. Creo que siempre manda para la dirección que el link está mirando. Sí. Sí. Ah, regardless de por donde te cojas. Sí, sí. Así que... Vamos a suponer que tú lo tiras mirando, como hacia el otro lado. De tu oponente. Es aún va a enviar. Sí, sí. Si. Aunque tu link esté de espalda, te va a mandar hacia donde él está mirando. Eso es raro. ¿No es raro? Hay muchos multi-hits que hacen. ¡Oh, güey! No, es verdad. Por eso es que cuando lo hacen offstage y te coge el weird hitbox ese que te coge en el ledge y te manda pa'l Netherrealm. Solo hace más link, pero sabes que tu link también podría ser. Pero te manda pa'l Netherrealm, básicamente, y se siente bien horrible, literalmente. Ya. ¿Qué te hace? ¿Qué está pasando ahí? No sé, alguien está espameando. ¿Es verdad o no que está espameando el chat? No sé. ¿Es que quieres que los bane? No. No sé que tú hablas. En todos modos, vuelve al match. Uh, disabled. No, no era optimo. De todos modos mató, wow. Y voy a hacer un comentario. Que Moncho está... Moncho está... Nos baneó a decir. ¿Sabes qué iba a decir? Ah. ¿Sabes qué iba a decir? No. Ah, volvió. Ya, ya, ya. Yo pensé que ese Disable Down Smash no iba a matar porque... Yo hice una otra dirección, pero... Y es que de todos modos mató. Ah, ya. Lo que me gusta hacer es ponerme de espalda a ellos. O sea, ponerme al otro lado y hacer First Smash. Pues estaba más cerca del ledge. Pero eso funciona. El Down Smash es bastante fuerte. Creo que si BD le hacía DI hacia afuera. Estaba en 60. Estaba en 60. Estaba en 60. Y Brocas cogiendo los uppers tratando a ver si puede sacarlo... Offstage. Ahora tiene el ledge trap aquí. Y... Dash attack. Sí. Con ledge trap, o sea, he waited out la opción de Alpha y le cogió el landing. Sí. No sé, pero... Cuando veo a Broca sube, siento que no carga Charo por suficiente. Mira, él lo hace mucho menos que yo, pero... Su estilo también funciona, no? Es un estilo más agresivo. Ah, pues. Más agresivo. Ya. Ok, logra coger Print Stock. Tiene Charo por completo, así que si lo pe... Si lo pe... No tiene W. Ah. Eso... Lo que pasa es que yo siento que es un poquito más risky. Él hace cosas que... Muchas veces si lo falla pueden matarlo, pero no lo falla. Sí, si lo falla puede dar problemas. Pero no lo falla exacto. Este... Pero sí, vamos que BD está resetando. Tratando presionar con las bombas, encontrar la reacción de Broca a las bombas. Pero Broca con un lead bastante sólido aquí. Este... Tendría que pasar algo fatal para que pierda este juego. Sí, para que pierda este juego. Pero ¿qué puede pasar con M2, sabes? No, pero... Está jugando... Está jugando más reservado ahora sí. Que está consciente de que tiene el lead y lo que tiene que hacer es simplemente coger dos o tres hits. Uy. Ah, eso da miedo. Eso... Ajá. Con eso tienes que tener mucho cuidado, Blake. Yo no estaría subiendo así con... No, sí. Mucho en este momento. Ok. Si logra salirse. Ok. Si. Y Broca está yo es paciente, dejando que BD tire sus cosas. Wow, ok. Se acabó la paciencia. No, cuando lo mixea es que la gente no se lo esperaba. Sí, sí. Ahí se movió. Y... Eso va a ser... Buena. Alopación bastante cerca. Y... 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 le dice best of thrills, lo vamos a cambiar rapidito, va a ser best of five y se me fue la pantalla pero nada ahora que tenemos esto al editor 8bit que se dé cuenta que este macho está en dos videos pero nada ahora vamos volvemos juego más en smashville, al parecer a Broca le gusta este stage a pesar del último resultado pues fíjate sobre este stage en este macho yo diría que yo estaba pensando y creo que puede ser ok puede ser bueno para Mewtwo puede ser bueno para Mewtwo porque a Toon Link le gusta mucho echar las bombas tirar las bombas hacia abajo para cubrir su landing y smashville por lo menos bloquea que la bomba le dé, si estaba bajo la plataforma la plataforma va a bloquear la bomba eso te ayuda por lo mejor en ese aspecto y Broca leyendo el Tekkenplace literalmente ni reaccionó solamente lo tiró ya, pero en Broca no es alfa malo ya es un buen setter ah trató de volver a hacer el side vía o smash, pero consigue el con, como se llama eso con fusion? disable el disable, consigue el disable a down smash y está Iven me voy a trabajar aquí, me voy a sentar allí oh my god este combo de alfa, oh my god, le hizo 80 en como 2 segundos ahora alfa tirando dash attack, tira la bomba hola ahora soy yo Pachu, vamos a ver como va esto 2 stocks apiece, Broca tiene que ganar para game 5 razón, va a hacer el Tek de el read, el Tek read otra vez si, lo trató de hacer pero no esta vez dijo Broca no, Broca esta vez, picked another, otra opción ah, pero está difícil no tiene brinco, ok, pero logra volver y uh, vuelve a stage esos mini shadow balls poniendo algo de presión ah, pero, no puedes hacer eso on safe, papi no, no alfa lo poni chaga con el backdrop, ahora solamente un stock para Broca va a tener que do some saucy, o matar el stock ahora y ya si, va a tener que buscar algo, porque está difícil eso ah, pero, fácil, fácil, fácil eso fue mal diario yo no creo, porque fue baby shadow ball dash attack bien tarde está bien se vio bien saucy, no se, el como explotó se vio saucy, se vio saucy uh, logra, ese chavo por 26% eso es tan bueno para Broca Broca necesita buscarle estos porcientos rapidito no puede estar tiene tiempo, porque está relativamente bajito el porciento, pero si se duerme una vez lo va a matar con otro forward smash ah, no pudo forwarder porque tenía la bomba ah, y el jab no pega completo y Broca logra hacer su propio jab a Broca le encanta el dash attack lo tira un montón de agresiva acá rata si, está en boxing, así que se puede como si es super unsafe especialmente cuando estás en kill percent estás bien para tirar lo que tú quieras ah, sacando una bomba puede que eso te mate otro backer, y va a salir tirando los mini shadow balls estamos para explotar yo creo que podía buscar algo si, ay y alfa, alfa está usando esta bomba a veces como si fuera snake si pero estos dos personajes ya están en kill percent tiene que tener mucho cuidado ay ay pero alfa, eso lo confirmé si, eso lo confirmé pero nada coge otra bomba pero echado por lo salva si ay dios mía bien, verdad, tú un link también tan kill percent hay que tener cuidado si ay, esquívalo ay dios mío, simplemente forward to wow, que agradecido ay dios mía ay otro más ay otro más y eso va a ser el back throw no, eso no mata, eso no mata si, ya es que en Mewtwo me seguía a morir ah, ahí está eso sí, ahí no hay que te salve bueno, yo pensaba que él moría de eso porque es Mewtwo pero si, pero no fue en ledge no fue en ledge no fue en ledge completamente no fue en ledge en ledge yo estoy...